bienvenidos a barman brez como estáis espero que estéis todos muy bien venga unos hielitos al vaso de la coctelera que nos vamos a hacer el cóctel la receta que ha mandado joshua romero desde nicaragua passion more vale a ver qué os parece hielos al vaso de la coctelera ahora vamos a empezar un limonchelo o un licor de limón vamos a echarle una onzita 30 mililitros de licor de limón o limonchelo jarabe de granadina una onza también 30 mililitros de jarabe de granadina vamos jarabe una onzita bien este se dispara hay un curacao azul también una onza de curacao azul 30 mililitros de curacao azul voy a limpiar aquí un poquito que si no se queda luego el color ahí venga que más nos lleva un vodka raspberry de estos de frambuesa que nos lleva una onza también una onzita de vodka vodka raspberry hay 30 mililitros y un vodka normal para otros 30 mililitros que son una onzita también venga por ahí y por ahí cerramos y vamos a agitar por aquí coger una copa huracán muy facilito de hacer muy facilito copa huracán por ahí venga vamos a ponerle unos hielos los hielos que vosotros queráis echamos la mezcla mirar qué color bonito e cogeis una soda de lima limón vale y rellenamos despacito mirar el colores espectacular y yo lo voy a decorar repuesto le he hecho una tira de piel de naranja vale ahí que el color el contraste me gusta bastante pues ahí lo tenéis el cóctel de joshua romero desde nicaragua pasión amor gracias joshua espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo ser felices chao